Típicos minions que se dan la vuelta Ahí está Que te hacen hacer toda la vuelta entera Se van a hacer Remake No, ¿por qué? A mí se me hace que no, son pre-made Van a esperar si se va Madre me ha calado, ok, 100 de ping 1000 de ping 1200, 1500 2000, 2000 de ping Y sigue subiendo 1500, no puede ser 2600 Parece que caer un récord 2200 Es de más de 8000 Llega de 9000 Llega hasta el 999 Y jamás loco Te pego en el lag we Ay, mi pinche más baile me lo veo Encima, poquete nomás Uy, wey, casi la mato Por andarse metiendo Uy, se le fueron metidos El Ignite se muere Eh, hijo, tu pinche madre Wey, el Jory es un pendejo wey No sabe hacer el combo wey Tiene más izquierda 7 wey Uy, perro Corre, 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 corre No, wey No, no, no Puta, wey No te pego la ulti No, el flash de malfight El flash de malfight El flash de malfight El flash de malfight Que le va el flex Sí wey Alex?? Alex, wey Alejas de la torre wey No, no Agarró el álex No, no No, lo sé Les voy a los tres Véjense para atrás Ahí voy, voy, voy Ya morí No llego wey No llego, no llego ¿Sú qué? ¿Por qué agarrás de frente? Venga, venga, venga Ay Jejeje Ven perra Dale con tu pin Venga Alvaro Venga Alvaro Venga Alvaro Venga Alvaro Venga Alvaro Bueno me lleve una doble Muchas gracias Muchas gracias Javren A ver Warwick creo que... lol loco Dale 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 Se murió LOL Voy a teclas no les bote No les bote banatas Corre hijo de esto mas No puedes escapar de mi cup perro Muchísimas gracias Vamos 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 Güey la maine yo no adoro un pobrecito güey No estoy del otro lado güey Estoy del otro lado Estoy del otro lado Estoy del otro lado El Malphite no esta viendo el mapa Jejejejeje Veo una Leblanc Zelbaki Mierda 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 No tengo Teleport güey No no saque la W iba a flashear al azul Me baitio la Leblanc Le baitele Vamos señor Malphite No deja la rana y ve al mid Señor Malphite ALE PÉGALE Deja la maldita rana Dios Santo Solo tira güey llegamos a tiempo Yo lo quiero yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero Yo lo quiero, yo lo quiero No Ah, ralentízalo a sal, coñeca. Cuidado que vienen los demás de frente. ¿Dónde, güey? No. Una maineloca. Madre mía, madre mía. Madre mía, Willy, compañero. Se murió, güey. Uy, hijo de puta. Jálalo, jálalo, jálalo. ¿Lol? Vamos. Mejor, güey, para nosotros. Se vino el chen, güey. ¡Lol! Se lo acorde antes de que... ¡Noooo! Loco. Hay que tirar aquí. La vaina está chida, eh. La vaina, la Kale está chida. ¡Lo está imputando, güey! ¡Dale! ¡Lol! ¡Lol! Atrás, porque no me puedo meter a la torre. Atrás, atrás, atrás. Se murió, güey. ¡Vas a cagar! ¡Vue, cabrón! Güey, lo que pedo, con lo que te bajó Jorick, güey. ¡Aaah! ¿Qué quieren? Voy, voy por allá, güey. ¡Dale! 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 Este güey ya se enfadó. ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¡Madre mía! ¡Déjame el Jorick, güey! ¡Dale! 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 ¿Viste eso, Alex? ¿Viste eso, Alex? ¡Ay, mío! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Te la remamaste ahí, güey! ¡Mátalo! ¡Lo matas! ¡Eh, perro! ¡Eh, perro! ¡Eh, perro! ¡Ah! ¿Qué tipo de perro con el caerse? ¿Qué tal hija? Le estaba hablando a mi support, pero nunca volteó. ¡Cuál support? No hay ningún support aquí, güey. ¡Ches culo! Uno no puede hacer caerse tranquilamente porque... ¡Dale! ¡Dale! ¡No me quieres ver imputado, perra! ¡Wey! ¡No, no, no, no! ¡Deja de pegarle mal todo! ¡Ah, cierto! ¡Me hiciste Skies, güey! ¡Me hiciste Skies! ¡Mejor me voy! ¡Adiós, güey! ¡Que te vaya bien! ¡Te puedo ayudar, güey! ¡Pero no! ¡Me dejó el reloj, güey! ¡Me dejó el reloj, güey! ¡Yo nomás iba por el inhibidor! ¡Sabía que iba a morir! ¡Wey! ¡Me di un bajón de la, joder! ¡Ya te estoy haciendo, güey! ¡No! 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 ¡Se regresó! ¡Se regresó! ¡Se regresó! ¡Se regresó! ¡Porque vienes para acá! ¡Wey! ¡Me está matando su BR! ¡Sin seguro! ¡Nefano! ¡Jajajajaja! Tranquilo, ya. Te ayudé, güey. Por Power by Three KS. ¡Si no! ¡Me deje de morir! ¡Nefano! de hacer caese hoy siento la leblanc es maravillosa what? lo stuñe y vino wey, le valio no puedo hacer nada Nel el inhibidor papa me hizo caese, no te ayudaron y te jodiste ah se rindieron gg gg no puedo dar easy wey que asco de lloric wey, es una vergüenza para mi wey y tambien la leblanc mas tiene 7 wey la leblanc era mas tiene 7 que asco